En el mes de agosto del presente año, Julio Zavala cumplirá 60 años. Estamos hablando de toda una vida dedicada al entretenimiento. ¿Qué tal Julio? Bienvenido de regreso a Ecuador. La gente te quiere muchísimo aquí en este país. Aquí venir no es a trabajar, es turismo pagado. Para mí. Cuéntame Julio, ¿cuál es la próxima mágica? Estás igualito que hace 35 años. ¿Cómo haces? Yo creo que así como el estrés hace que somatices enfermedades y te deteriores, la risoterapia o vivir de la risa debe producir el efecto contrario. Ya decía Facundo Cabral, si te gusta en lo que trabajas, no trabajarás ni un día. Exactamente. ¿Cuántos años tenías cuando te diste cuenta que tenías este talento fantástico de hacer reír a los demás? Ya de siempre, desde el colegio. Ahí fueron los primeros conatos de show de Julio Zavala. En los recreos y en las fiestas escolares. Yo ya a los 12 años había ganado un festival estudiantil de la voz que hacía la radiotelevisión dominicana. Y a partir de ahí, después ya aprendí a tocar la guitarra a los 13, a los 14 ya musicalizaba para un teatro experimental. Y a los 15 me fui becado a España con el afamado Circo de los Muchachos, en donde quedé incorporado durante 10 años con ellos, recorriendo todo el planeta. Y el Circo de los Muchachos era lo que es ahora para los efectos el Circo de Soleil. El Circo de Soleil se inspiró en la manifestación artística del Circo de los Muchachos. O sea que yo era adolescente y tenía 15 o 16 años y yo estuve por acá en uno de los grandes coliseos, tanto en Quito como en Guayaquil. Ya, fantástico. Tengo gratos recuerdos también. A lo largo de los años, sus fantásticas imitaciones de reconocidos artistas han hecho reír a miles de personas en todo el mundo. Cuéntame, Julio, ¿cuánto dura el proceso para que tú aprendas todo acerca del personaje y que vas a imitar? Es que el proceso no termina. El proceso es acumulatorio, acumulativo, como la experiencia. Entonces, por eso yo cuando veo personajes de hace 20 años que yo hacía, pues me da hasta vergüenza verlo porque ahora todo eso es etapa superada, ¿no? O sea que ya el rumbo a la perfección es un camino incierto que uno tiene que ir desarrollando todo esto a golpe de intuición. ¿Por qué tú crees que hace más real a la gente? ¿Los gestos, los movimientos, la peluca, el maquillaje? Es un conjunto porque en la recreación entra la parte mimética, que es la intangible que no se ve, la parte de los parecidos físicos y la puesta en escena que luego es lo que le produce la magia y le da la dimensión, ¿no? En esos 35 años de trayectoria, ¿cuál tú crees que es el personaje que más le gusta a la gente, que se le da carcajada, que siempre lo piden? Como los grandes éxitos, como tienen los artistas su grandes éxitos, los comediantes tienen su grande chiste y en mi caso son los grandes personajes. Ya a esta altura del partido a la gente se le dio por ahí de asociarlo con lo de Julio Iglesias y ya yo asumo sin ningún complejo que soy Julio Zavala mejor conocido en el mundo como Julio Iglesias. Y sí, llevo ya tiempo, pero ya voy por el personaje 60, o sea que no es que yo tenga una fijación especial con Julio Iglesias, sino porque uno hereda de lo que a la gente le hace más gracia y eso lo eligen ellos. Claro, ¿y lo conoces a Julio Iglesias? ¿Has tenido algún acercamiento con él? Poquito, en un que otro evento, pero no hemos tenido una relación así personal de amistad. Con Celia Cruz, que era bien... Eso sí, Celia dejó un video que yo lo uso al comienzo del show, ella autopresentándose, eso sí. Chévere, ¿no? Y aparte de Celia, ¿hay otro artista así, una relación de amistad? Ah, con todos, en su momento con Vicente Fernández, con Juan Luis Guerra, con el Puma, con Diango, con los Pimpinela, son los que he tenido mayor interacción de amigos, ¿no? Y alguna vez, por ejemplo, algún artista que no le haya gustado tus imitaciones, que se haya molestado. Algunos han hecho observación, Miguel Bosé, Rafael y Juan Gabriel, pero no sé qué tienen en común. Y con Luis Guerra, que también es dominicano. Ah, no, Juan Luis Guerra, que uso, es facilitado por el propio Juan Luis, dominicano, ícono y orgullo patrio, ¿no? Estamos hermanados por esa coyuntura también. Su nuevo show se llama Lo de ayer y lo de hoy, donde incorpora nuevos personajes. La nueva camada son los reguetoneros y los artistas urbanos de la onda pop, como son Bad Bunny, Farruko, Camilo Echeverri, Romeo Santos, Enrique Iglesias, Tego Calderón, que canta con Celia Cruz, Mark Anthony con Perales. O sea, hacemos una interacción donde están los grandes clásicos de la bala romántica, el Puma, Julio Iglesias, Roberto Carlos, Celia Cruz, Juan Luis Guerra. Está completo el package y si vienen con toda la familia se van a divertir, porque todos esos personajes están al servicio de la alegría y de un mensaje muy bonito en esos tiempos que corren, de este choque generacional de una generación de hierro que se está yendo lentamente y que está dando paso a esa llamada generación de cristal. Bad Bunny, imagino que sobre todo la voz, ¿no? Los dos es más fácil. ¿Vas a adelantar algo de la voz de Bad Bunny? Antes era mucho más difícil porque había que imitar a personajes con peso específico que tenían un mérito o porque bailaban con Michael Jackson o por la voz de Pavarotti, pero ahora es todo mucho más fácil porque la era tecnológica ha abierto la posibilidad de que gente que no cantaban ahora pudieran cantar escudado en el montaje, dándole más una oferta de entretenimiento puro y duro y a veces hasta desagradable, pero bueno, ahí los tienen funcionando y llenando estadios. Va a ser un pequeño adelanto de Bad Bunny, un poquito, una estrofa. ¿Pero va a ser muy breve? Sí, sí. Ah. Hasta tono latiano, hasta tono latiano. Imagínate, Dios mío. Oye, Julio, pero en general el público, el público latinoamericano es igual o sientes que hay países donde disfrutan más o se ríen más? Ríen al unísono, pero los que son de costa, los costeños, donde está más la presencia afro, ríen con más facilidades y los serranos son más recatados, pero se lo gozan igual. Entonces, cuando tú sabes las equivalencias, como en España, que una ovación cerrada en Bilbao o en el norte equivalen a dos de pie en Sevilla, ¿no? Eso es así. Claro. No te frustra porque sabes que el público de Cali es más rumbero que el bogotano, pero eso significa que el bogotano sea más analítico y tenga un valor especial, sus aplausos y sus ovaciones, sus de pie. Desde el 28 de junio al 6 de julio ofrecerá algunos shows en Ecuador. Acá de Corba están algunas ciudades, qué gusto. Guayaquil, Quito, Cuenca. Voy a estar en Ambato, en Quito, Cuenca. En esta ocasión yo tendré que volver más adelante porque quedaron ciudades sin hacer, concretamente Manta, que se va a tener que posponer un poco por la coyuntura que está viviendo la ciudad, que han quitado los permisos para los shows públicos por precaución y nada, muy contento porque Ecuador para mí es un público muy rumbero que no solamente me apoya y disfruta del show acá, sino también en los Estados Unidos. La comunidad ecuatoriana siempre se hace notar. Julio Zavala siempre le ha tenido mucho cariño a Ecoavisa. Para todos los televidentes de Ecoavisa, primero darles las gracias porque han apoyado mi carrera todo el tiempo y tengo lindos recuerdos con sus programas, con sus entrevistas. Así que sigan en sintonía con este canal tan emblemático del Ecuador. Por algo lleva inclusive su nombre enquistado, Ecoavisa Ecuador. ¡Gracias!